Bueno amigos nuestros, pues vamos a continuar y le hicimos la invitación a nuestro amigo José Edwin Rodríguez. Arriba Linares, oiga. Así es viejo. Y arriba Doctor Arroyo también. ¿Y Linares? ¿Y qué más? Salinas qué, Salinas Victoria. Y arriba la petaca y Salinas Victoria también, oiga. Les enviamos una canción que lleva por nombre Florita del Alma, suena y dice. Eres flor que al correr de los años, no has perdido jamás tu ternura. Yo no he visto brillar las estrellas, me persigue una triste amargura. Esos labios que un día me dijeron, tu recuerdo lo llevo en mi pecho. Esos ojos que un día me lloraron, hoy sonriendo me brindan desprecio. Esos lindos ojitos azules, con que adornas graciosa tu frente. No creí que con una mirada, sentenciaras mi pena de muerte. No he podido olvidar tu cariño, no me culpes, te sigo queriendo. Tú te encuentras tan lejos de mí, yo me encuentro tu ausencia sufriendo. Me despido, florita del alma, me despido llorando y cantando. Aunque nunca me vuelvas a amar, no me importa, yo te sigo amando. Esos lindos ojitos azules, con que adornas graciosa tu frente. No creí que con una mirada, sentenciaras mi pena de muerte. No creí que con una mirada, sentenciaras mi pena de muerte.